A veinte leguas de pinto, o lo que a mí me llegó del conde Sisebuto, de Joaquín Abati Díaz. A veinte leguas de pinto y a treinta de marmolejo, existió un castillo viejo que edificó Chindarsvinto. La habitaba un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto, y su esposa Leonor, y su tía Berenguela, y su cuñada Rosana y una hermana de su abuela respondían por Mariana. Era una noche horrorosa, noche fría y tormentosa, noche oscura y tenebrosa. En un gótico salón dormitaba Sisebuto, y un lebrel seco y onjuto roncaba en el portalón. Afuera, el viento silbaba, e incesante se escuchaba del aguacero otoño. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. En papadas traen las ropas por efectos de las aguas, y como no lleva paraguas, llega el pobre hecho una sopa. Salta el foso, escala el mudo. La poterna está cerrada, me ha dado nico mi amada. ¡Ah! Pues vaya puro. De pronto, algo que resbala siente sobre su cabeza. Tiende la mano y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Ruge con fiel acento. ¡Ah! Vuelve a decir glorioso. ¡Ah! Repite victorioso. ¡Ah! Otra vez, y así hasta ciento. ¡Ah! 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 El lujoso camerín introduce ya su amado, y al notar que está mojado, lo seca bien con serrín. ¡Lizardo! ¡Mi bien! ¡Mi anhelo! ¡El único bien que adoro! ¡El de los cabellos de oro! ¡El de la nariz de cielo! ¡Qué sientes de dueño mío! ¡Qué sientes de dueño amado! ¡No sientes nada a mi lado! Y él responde. ¡Siento frío! ¡Frío, has dicho! ¡Eso me espanta! ¡Frío, has dicho! ¡Eso me inquieta! ¡No llevarás camiseta! ¡Pues toma esta manta! ¡Ay! Y ahora hablemos del cariño que nuestras almas disloca. ¡Yo te amo como una loca! ¡Yo te adoro como un niño! ¡Mi pasión raya en locura! ¡La mía es un arrebato! ¡Si no me quieres, me mato! ¡Si me olvidas, me hago cura! ¡Ah! ¡Cura has dicho! ¡Por Dios bendito! ¡No repitas esa frase por jamás de los jamases! ¡Pues estaría bonito! ¡Hija, soy de Sisebuto desde mi másterna infancia! ¡Aunque es mucha su arrogancia! ¡Aunque es un padre muy bruto! ¡Aunque temo sus furores! ¡Aunque sea lo que me expongo! ¡Huyamos! ¡Vayamos al Congo ocultar nuestros amores! ¡Bien has dicho! ¡Bien has dicho! ¡Bien has hablado! ¡Huyamos aunque se enojen! ¡Y si alguna vez nos cogen que nos quiten lo bailado! En esto, un sordo ladrido resuena potente y fiero ¡Huyamos!' ¡If tirukes! ¡Huyamos! ¿Oyes? Dice el caballero ¡Es el perro que me ha olido! Se abre una puerta escrutada Y tras terrible huracán Entra el conde Luego el can Luego nadie Luego nada —¡Hija infame! —bruje el conde. —¿Qué haces con este señor? —¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? 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 —¿Y tú, cobarde, pillano, antipático? —repara como señal tu cara con la palma de mi mano. Y sacando un gran puñal de un solo golpe certero, le clavó el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, la guiñó como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco, por resulta del espanto. Y el perro no llego a tanto, pero le faltó muy poco. Y aquí termina la historia verídica, interesante, dramática, fulminante, estremecedora, horrenda, que ocurría en un castillo viejo, a veinte leguas de pinta y a treinta de marmolejo. Gracias. 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 Gracias.